Dos revistas llevan en portada hoy las fotos que probarían el romance secreto entre Aitana y Biel Yuste, del que os llevo hablando aquí desde hace varios días. Mirad, yo no tengo dinero para poder pagar por esas fotos en exclusiva, pero sí para traeros a vosotros las exclusivas que consigo investigando en las redes sociales y gracias a los datos que me dais vosotros y vosotras, así que fijaos. Dos revistas llevan hoy en portada la exclusiva que yo os avancé hace unos días. Ellos tienen fotos que lo prueban. Os lo cuento todo, pero de seguida para estar al tanto de la última hora del salseo, que ya veis que luego se confirma. El director de 10 minutos ha dicho que hay beso entre Aitana y Biel Yuste. Yo tengo entendido que no lo muestran en el interior de la revista, pero él asegura que testigos presenciales les han dicho que hay beso. Es decir, que aunque no tengamos imágenes, habría beso, que habrían podido ver testigos presenciales de la revista, que probaría este romance. Por otro lado, fijaos lo que dice la revista Semana que tiene su poder. Fotos que demuestran que la cantante y el empresario catalán han podido compartir momentos a solas. De hecho, se les ha visto salir de la misma casa. Y dicen, el plan íntimo que hicieron y en el que hubo hasta beso. Vamos, que en ambas revistas se confirma que hubo beso entre Aitana y Biel Yuste y se confirma esta exclusiva que os di hace unos días. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece todo esto? Seguid en el programa Salseo.